Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu balcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo, probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, verás la música después. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Nos va pidiendo un beso a gritos, y nos sube por los pies. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Es bailar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.